en la bajada Balta y como ustedes ven está con total normalidad. Esta mañana no amaneció, en realidad tapeado como en los otros supermercados. De costado podemos ver, por ejemplo, las mamparas y están libres, no están protegidas por esta madera prensada. Y decirles que este supermercado queda muy cerca al Parque Kennedy donde acuden muchas personas y turistas. Y asimismo también hay muchos negocios. Ninguno de estos negocios amaneció cubriéndose la fachada. Los únicos negocios que tomaron esta decisión fue esta cadena de supermercados. Pero al parecer no sería en todas las tiendas. En este caso nos encontramos en la bajada Balta y hoy amaneció con total normalidad. La gente ingresa al supermercado para realizar sus compras desde muy temprano. Un poco despreocupados también y algunos también preocupados por los resultados de la segunda vuelta de estas elecciones. Ahí nuestro camarógrafo les está mostrando la cantidad de negocios que hay en la bajada Balta y ninguno amaneció protegiéndose en este caso la fachada. Y si giramos hacia la izquierda vamos a ver que ahí está el Parque Kennedy. A esta hora de la mañana muchas personas usando este parque, Pamela. Sí, lo que pasa con este WOM en particular es que está dentro de lo que vendría a ser un pequeño centro comercial. Entonces seguramente no tiene la potestad de tapear los exteriores. No solamente esto parece que está ocurriendo en aquellos supermercados que se encuentran al aire, hacia afuera. Pero lo que vemos en general es tranquilidad. La gente está caminando en el centro de Lima, en Miraflores, en San Isidro, en la zona norte de nuestra capital también. La gente se está movilizando, está yendo a trabajar, hay servicio de transporte público con normalidad. También la gente se está movilizando en su auto particular. Lo vemos también en el centro de Lima. Ya están varios locales que están abiertos. Es decir, la gente está expectante, sí, puede que esté un poco preocupada también, pero está continuando con sus actividades con normalidad. Y ese es el mensaje que hay que dar en este momento. Paz, tranquilidad y continuar con nuestra vida a la expectativa de que el conteo se realice y llegue al 100%. Marlo Rojas.